si lo estamos poniendo ahí porque aprende a cortar así y que le pegue con la zurdilla pues muy bien hijo muy bien eso es eso es maneje el equipo eso es buen crew no mind you guys push oh my gosh push up push up move around go trip go trip go trip nice so el mate a la mitad de la cancha ahí es ahí es eso es maneje el equipo no can they use it yep jeffrey patay come on you guys jeffrey jeffrey pegale ahí nomás safi be ready mati no kai mati no kai mati no kai nice trip come on come on keep going ooo santi suya come on santi come on guys push oh come on come on come on crew come on crew keep going keep pushing there you go pa pa muy bien muy bien buen trabajo buena esa organizando el equipo hijo vamos buen trabajo buen trabajo vamos pues está lloviendo cualquier cosa se mete en la cama mientras no haya lining no termina santiago be ready ahora matias ahora no le hagas picar no siguen vamos jeffrey que buena jeffrey vamos pablo bien jeffrey muy bien jeffrey muy bien jeffrey muy bien melea melea bueno ha subido mucho de nivel 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 sii muy bueno sabes que me gusta que le esta pegando de fuera oh claro claro go trip come on crew you got it gol ay Pablo gol eso ay 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 nice good come on crew come on crew get it back come on keep going santi santiago when you get the ball try to take a defender try to take a shot 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 come on santi come on let's go crew come on santi shoot come on come on pressure 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 guys come on crew pegale pegale santiago santi shoot ya muy bien muy bien muy bien vamos hijo no cae muy bien buen trabajo Mati concentrado vamos a poder un gran poco belief es que ya vamos a poner que se va a ir la ventana que está dibujando No se sabe qué marcar, güey. No se sabe qué marcar. Si la tenía el arqueo. Pablo, es indirecto. Es doble jugada, muchachos. Ya le dije, indirecto. Alguien tuvo que tocarlo primero. Pablo, son dos toques. Pablo, que alguien te la toque. ¿Pero por qué cobró eso? Yo creo que el arqueo se salió del área. Solo que ponga el pie arriba y lo quita. ¡Alazo, Pablo! ¡Alazo, Pablo! ¡Alazo! ¡Alazo, Pablo! ¡Alazo! Porque se vino caminando. No sé cómo entró por ahí. No sé cómo entró. Entró, entró, entró. No sé cómo chemicals. No sé cómo. No sé cómo está el área. No sé, no sé cómo está el área. No sé cómo está el área. ¡Agranda, Matías! ¡Agranda! ¡Venga, Pablo! ¡En puesto! ¡Vamos! ¡Bien, Jeffrey! ¡Bien! 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 ¡Bien, Ricardo! ¡Bien! ¡Bien, Ricardo! ¡Bien, fán, fán! ¡Bien, fán! ¡Bien, fán. ¡Stay, díaz! ¡Franco! ¡That's the way! ¡Got it! ¡Qué bien, Jeffrey! Ahí le ponen a tu portero cualquiera. ¡Ya! ¡Claro! ¡Matías, agranda! ¡Viene Santiago! ¡Ahora, Matías! ¡Qué bien, Jeffrey! ¡Tortero! ¡Long kick! ¡Long, long, long! ¡Muy bien, Liam! ¡Good job! ¡How are you? ¡How are you? ¡How are you? ¡Go crew! ¡Muy bien, Pablo! ¡Come on, boy! ¡Nice! ¡Good trip! ¡Keep playing, keep playing! ¡Keep going! ¡Yes! ¡Vale, Pablo! ¡Vaya! ¡Vamos, Pablo! ¡Let's go, Pablo! ¡Nice! ¡Nice! ¡Casi, casi, casi! ¡Good job, Thomas! ¡Bien, Pablo! ¡Chao, man! ¡Chao, man! ¡Con la derecha! ¡Bien, bueno! ¡Bien, papi! ¡Me gustó la derecha esa! ¡Bonito! ¡Matí! ¿Sí viste lo importante que es? ¡Ahí es, hijo! ¡Vamos! Bien Mati Más seguro Seguro con los pases Mati, tu espalda Mati, tu espalda Ok, papá Liam, two-handed if you need to C'mon, c'mon Long, long, long No, no Throw in Throw in Santiago Get over here Good job, good job, Thomas Keep going Good trip Here you go And the crew C'mon crew Keep going Good job Go, Pablo C'mon, go, Pablo Up Good job Good job ¡Fuerta arriba con la cabeza! ¡Muy bien! ¡Matiago, busca la pelota! ¡Por los costados! ¡Mati! 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 ¡C'mon crew! ¡C'mon! ¡You got it! ¡C'mon, c'mon! ¡Keep going! ¡Keep going, keep going! Play, play, play Play, play Nice, nice Nice Come on, come on Shoot, shoot Vamos Sandy Yes Keep going, keep going Bien, Jeffree Vamos, Pablo Shoot, shoot Está animando Bien, Jeffree Wow Santiago, be ready Bonito, Pablo Tranquilo, tranquilo, tranquilo que está solo Solo Levanta la cabeza y toque, Zoe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pablo Toma, toma, toma Toma Mark up Control, control Yes Good job Wow Oh la madre Estas todas Darwin Llega, llegue, llegue Fuera Toca Let's go, let's go Shoot, Sandy, shoot ¿Y Santi es zurdo? Yo también quiero Crimes Yo no creo que se sube Es derecho Mati Si ves como Jeffree está protegiendo El balón con el cuerpo Eso es lo que hay que hacer Santi, help out Es esquina Quiero esquina, amigo Jeffree, segundo post Te va para ti Segundo post Te la va a mandar Jeffree, cabeza Cabeza, ahí Bueno Oh, man Let's go, Travis A ti Aspreve Gol, gol 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 Jejejejejej Javier Ya ves que se fue, hombre Bombazo Se lo olvido grabando No, si era del gol Se fue, hombre Muy bien, hijo Muy bien Bombazo Me gusta como se la dejó el Tomas, se la abrió. Lo mismo, organizados, organizados. Go, Tomas, keep going, keep going, keep going. Keep going, Santi, let's go. Eso es. Otra vez levanta la cabeza, ya lo viste a este lado. Buen intento. Bueno, hijo, muy bien. Está muy bien, eso es. Matías, buen intento. Así se hace. Hijo, hijo, organizados, Tomas. El pase no es bueno. Espero que no le ocurra el otro. Ya salió, Mr. Pablo. Tengo que avisarle a mi papá, pues. Padre, ya salió, Pablo. Acorda. Porque si no, la anda buscando. 2014. 2014. 14 creo que es 14 creo que es eso que me dijo que podían jugar ha convertido en un gran jugador grandisimo jugador wow wow está dando clases particulares el darwin no las quiere decir avísanos quién para ir pues ah bueno darwin va a abrir la escuela porque está trabajando solo a jeffrey clases privadas 1-800 darwin llámenme muy bien está jugando bueno que se animó desde acá no un bombazo aló un bombazo aló que es que yo estoy hablando amor ah ok alán por 22 20 23 24 25 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, eso es. Por los de aquí, sí, los del otro equipo también. Buen trabajo, Mati, un buen trabajo. Ahí no más, ahí no más. ¿Qué le van a sacar, Matías? En promedio estamos altitos. Pueden ser dos mil tres, es. ¡Méngale! ¡Long, long, long, long! ¡Saca a apretarlo, Mati! ¡Saca a apretarlo, no lo deje pensar! ¡Párese! ¡Párese! ¡Sí! ¡Están llegando, están llegando! ¡Me sacaron la ventanilla! ¡Presión! ¡No, ya! ¡Qué abrazo, qué abrazo! ¡Como, Santi! ¡Muy bien, frío! ¡Mati, agranda! ¡Agranda ahí! ¡Ahora! ¡Está buena, es! ¡Sáquenla! ¡Quierenla, quierenla! ¡Vuelve, Matías! ¡Vuelve que usted es el último! ¡Santiago! ¡Vuelve, Matías! ¡Vuelve, Matías! ¡Bot, Matías, Matías! ¡Vuelve, Matías! ¡Vamos, vamos! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Sáquenla, Matías! ¡No te caigas, man! ¡Pues pie a la tierra! Ahora, Matriaz. Muy bien, muy bien. Muy bien, Matriaz. Muy bien, muy bien. Help out, man. Maltake, maltaque. Comin' down the line, bro, c'mon. Told you. That's you. Let's go, let's go, Santi. Win the ball. That's your crew. Come on, boy. Buscada. Kick the ball. Keep going. Why are you stopping? Good job, Thomas. Good job, Thomas. Don't stop. Keep going. Keep going, come on. Put your ball, Thomas. Let's shoot. Let's shoot. Yes. Buscada. Buscada. No pares. Come on. Tuck it. Let's go, Thomas. Push through. Push through. Keep going. Anéjalo, eso es. Muy bien. Muy bien. Remember, I did. Good job. Hijo queja que no traga. Pee there. Anéjalo. Ahora. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Good job, Thomas. Que bueno, que bueno. Que pego regaño. Muy bien, muy bien. Muy bien, Matías. Muy bien. Hay que pego regaño. ¿Qué es lo que pasa si se despegó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Be there! ¡Suscríbete al canal! 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 Pablo Echelente, que buena papá ¡Llegante! ¡Llegante! ¡Ay, le llega! ¡Llegante! ¡Llegante! ¡A grande a Matías! ¡Y ahora! ¡Esta grandote! ¡Uh! ¡Un golazo ese! ¡Un golazo! ¡Está grandote! ¡Api! ¡1, 2! ¡Speed! ¡And left! ¡Es como los drills de Tecne! ¡1, 2! ¡Up! 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 ¡Ya lo viste! ¡Fuerte! ¡Ah, ah! ¡Por debajo! ¡Por favor! ¡You can! ¡You can! ¡Eh! ¡He's pulling his jersey! ¡He's pulling his jersey! ¡Agarrando la camisa, niño! ¡Llegale! 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 ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Con eso y todo! ¡Con eso y todo! ¡Pero es que ya la pidió! ¿Ya? ¡Pida! ¡Pida papi! ¡Pida! ¡Me gusta hablar! ¡Me gusta hablar! ¡Sí! ¡No! ¡Ahí estás bien! ¡Ahí estás bien! ¡Pídela! ¡Pídela! ¡Escuchen! ¡Uy! 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 ¡Pati! ¡Get up! ¡Mati! ¡Ya puede meter la cabeza! ¡Se me envida! ¡No! ¡Te puede entrar por la espalda en defensa! ¡Matías! ¡Te puede entrar por la espalda un delantero y te la mete! ¡Acuérdate que ya puedes usar la cabeza! ¡Pégale Mati! ¡Pégale tú! ¡Clavale el pie por debajo! ¡Clavale el pie por debajo! ¡Pablo! ¡Anticípate! Ese de 71 te la va a quitar. ¡Anticípate! ¡Nada! ¡Pablo! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Chao! 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 ¡Mapi! ¿Qué te dije? ¿Era para correr? ¡Nada! ¡Te dije! ¡Ja! ¡Patías con la cabeza! ¡Sáquale! ¡Lléguelo! ¡Vámon Pablo! ¡Ruan, ruuan! ¡Ruan, ruuan! ¡Ruan, ruuan! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Yos están trabajando muy bien! ¡Sí! ¡Pip! Pero él hizo como 5 Yo creo que no le sonaba en la bolita esa ¿Cuál bolita amor? ¿La qué? ¿Como que se quedaba? ¡Cómo que se le quedaba todo! ¡Prr! ¡Pr! 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 ¿Es tipo y se quedó atorado? Yo voy al baño Se lo rayó el disco Cuidado con los comentarios que hacen que aquí está. Cuidado que quedamos grabados aquí. Enrique, Matías cambia mucho cuando juega empoderado, cuando se siente... Con confianza. Yo siempre he dicho Matías, con confianza no lo pasa a nadie en loco. Pero a veces como todos, como Santiago, como Pablo, como Cristian, a veces les agarra ese temor. Exactamente. Son niños. Son niños, pues en la etapa de crecimiento. Hay que tenerles paciencia, es de irlos guiando y enseñando a que... Ese temor hay que quemarlo. Claro. Esa es de la harina hay que quemarla. Mira, para acá. No, no, no. ¿Se va a caray? Lo mejor de todo, el comportamiento del papá. Calladito. Se me ve más bonito así. Calladito. No, el... No, 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 no. Qué pena. No, no, no. Una tapaota. Una tapaota. Una para gol. Una para gol. No, 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 no. No, no. Dice ahorita voy a un gatito así. Vamos para acá y yo pongo el... Claro, sí. No, no. Si, no. Hay que, hay que, hay que guiarlo. Sí, así. Ya. Sí, eso es. Claro. Claro. Vamos para acá. ¿Está bien el niño? ¿Está bien el niño? Sí. ¿Y qué es de bailarina? ¿Se fue al baño? Sí, ahorita viene. ¿Qué dice el profesor? Nos podríamos quedar conversando tres días de fútbol. Sí, ¿no? Me encanta, ¿no? Está apasionado. Esos, porque asado de la vida y eso, el profesor, ¿sí? Sí. ¿Ya? ¿Qué le cuento esto? Sí. ¿Qué le cuento? Yo, qué le cuento. ¿Qué le cuento? Uจะ de un nuevo caso. ¡Número! ¡Número, ¿eh? ¿Cómo se escribe Warner? W W A R N E R W A R N E R ¿Cuál es el apellido? Es un gringo Brenes 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 Imagínate Es como un gringazo Es un gringo Me da gusto verlo ¿Cómo es el suco? Al suco Al ojo verde De la lateral derecha Al hijo de él ¿Al portero? No, no, no ¿Ah, Jeremy? Sí ¿El hijo de Darwin? Sí Muy bien ¿Qué? 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 ¿Tú te vas a sentar aquí? Sí ¿Tú te vas a sentar aquí? ¿Qué? Son los compañeros de viaje O van a ser las compañeras ¿Estamos bien, Oliver? ¿Estamos bien, Oliver? Perfecto, Loco No, no No es perfecto, Oliver Sí, profesor Sí, profesor Sí, el pez de fútbol, pero Fútbol ¿Hasta usted? Sí, profesor No saluda Um... ¿Me da un parque? Es que... Yo le conocí a... al profesor... ¿Cómo se llama este? Sergio Goycochea ¿De veras? El portero al profesor o la articochea argentino, lateral derecho era encargado de la selección de sub-17 de mujeres en Panamericano en Canadá mejor que no conversemos al zurdo no vente para acá yo me muevo para atrás ahí estás te vas a mojar te vas a mojar no, aquí estamos bien aquí estamos bien aquí estamos bien bueno hola hola articochea no recuerdo el libro aquí voy aquí voy a hablar con el profe lo voy a decir cara ese es el miedo que te digo es el miedo tiene que darse a la velocidad por la banda y pegarse un fechazo se detuvo y hay veces que sí lo hace no, se golpeó se apagó la cara no ¿por qué lo marcó al revés? oh, eso es ¿por qué? por el revés ¿no? es magnífico yo agradecer ¿lo llamas? ¿lo llamas? ¿lo llamas? ¿lo llamas? ¿lo llamas? ¿no? ¿lo llamas? ¿supé la cabeza? el niño sí ¿supé la cabeza? ¿supé? son dónde ¿supé? ¿supé? , no bueno ¿supé? 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 ¡supé! ¡supé! ¿supé? Ahí ese control es con pepil, ahí ese control, ese control es con un borde interno. Lo hizo con el carnaval, lo hizo con el feinero, son así. ¡Vamos Santiago! ¡Push up! ¡Qué buena gente! ¡Qué buen trabajo papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Come on you guys! ¡Busca la pelota! ¡No, I need help! ¡Sale, sale, saca larga! ¡Controlela! Tranquilo, levante la cabeza. ¡Mejor dirección! ¡Pero está buen! Hay que clavarle el pie por debajo Está bien, vamos, vamos El próximo lo hace mejor Está feliz metiendo la cabeza Pero mal La recepción es que baja el pecho Son cosas tan sencillas, básicas No las puedes cambiar Pero él quiere hacerlo algo Ahora Párate, párate Sácalo Bien Bien, bien, bien Seguro con la cabeza, hijo De ahí no pasa, Matías De ahí no pasa, hijo Santiago Llegale, 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 Jeffrey Llegale Sube, sube No What is the Come on Trip Oh, trip Trip Okay Okay Este equipo Este equipo No es el que jugó ayer No, claro que no ¿El equipo para él? Sí Sí Lo bueno de ese Si viste Si viste Este gestor técnico Quiso 24 Este es el dominio Tengo que coger Y dormir la pelota Por favor Es una decisión Que toma cuando Tiene familiarización Con la pelota Para Trata de controlar O matar la pelota Y controlar O matar Sácala, Jeffrey Sácala Sácala Bien Ahora 4-2 4-2 Mati Ya te hice cuenta Que te puedes rematar De afuera No lo dejes pensar Prentalo de una vez Recibe la pelota Y lo presionas De una vez Manejalo de espalda Dale Levanta la cabeza Levanta la cabeza Al otro lado Eso es Muy buen balón Hombre Que bueno Tranquilo Hija Eso estaba bien Agranda hijo No te pasa Ya sabes Mati Llama al lateral Llama al lateral Ya le mojaste Toda la camisla Bueno Ayúdame A la bata Ya te mueves Te dije Te dije Te dije Te dije Te dije Ahí está bien Si Con que no Tienes guardas Nada más Te jalo Run, run, run Tienes guardas Come on Control Control Come on Trap The other way Don't wait Don't wait Let's go Let's go Keep pushing Side way Side 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 Let's go Take him out Dribble 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 The ball Dribble Bueno Jaffrey Muy bien Seguro Mati Seguro Hijo Vamos Pues Que buena Jaffrey ¡Vuelve otra vez, Mati! ¡Vuelve otra vez, Mati! ¡Vuelve, Santiago! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Santiago! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Santiago! ¡Vuelve, Trian! ¡Vuelve, Santiago! ¡Por Amelia puede verte! ¡Vuelve, Santiago! ¡Vuelve, Santiago! ¡Vuelve! Amejé. Amejé. Cierre aquí por la línea. Eso es. Go Tripp. Go Tripp. Get pressure. Go Tripp. Get pressure. Go Tripp. Go Tripp. Come on Tripp. Good job. Let's go Pablo. Go! Wow! 22! Joop! Come on Tripp. Come on. 22! Pablo! Mojo! no puede hacer ese tipo de jugadas organiza los hijos organiza los es momento de decidir adelantarla vamos vamos te auto creas un espacio y que le saquen antes no hablaba eso fue lo de ayer es un abuso es un abuso ché gracias vamos a parar cambio se salvó es un abuso es un abuso es un abuso Hay que salir sin dejarla picar Hay que salir a cortar el valor Duro Mati, ya veo a Pablo aquí solo Largo, hombre, cale la pierna Come on, Jeffrey, control Good job, Jeffrey Let's go, Pablo Outrun, outrun Yes, we're together, yes Come on, guys Concentrado Buena He golpeó el portero, mira Bien, Jeffrey Muy bien, Jeffrey Outrun 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 Dile a Jeffrey Segundo poste, Darwin Dile a Jeffrey Que se ponga en segundo poste Jeffrey Jeffrey, coja segundo palo Jeffrey, segundo palo Ahí te llega, ahí te llega Se abrió Ahí nomás, Mati, ahí nomás Manejelos, ahí nomás Tienes Ya sabe que sale a cortar la pelota Él saca largo Sale usted a cortar la pelota por arriba Tienes un poco, Santiago Seguros de cien Cualquier movimiento Play through it, play through it Ahora Matias, salga a cortarlo Let's go Muy bien Muy bien, muy buen corte, Mati, así es Uff El niño, Maxento Tiene Situación de Toma decisiones buenas Matias, por este lado, Matias, ponga el balón Por este lado, ponga el balón por este lado Ponga el balón por este lado Ponga el balón por este lado Hijo, acomode la pelota por este lado El balón salió por este lado Lo puede acomodar por acá Go Trip Bien, Pablo Vamos, vamos, vamos Toca Esa es la que me gusta, la que va con seguridad Porque va con seguridad no tengo nada que decir Pero cuando duda Vamos, Trip Vamos, Trip Stop it One more It's good Come on Come on Come on Win the ball All right, Jeffrey Jeffrey, que buena pataca Marcamos, marcamos Marcamos Come on Good man Good man Bien, bien, Jeffrey Ok, keep playing, keep playing Pablo, venga Levante Watar Un right winger No tiene que estar ahí atrás Tiene que estar acá La bola no llega tan adelante Si Tiene que ir, no pueden bajar por ella Posición, mami Vamos, crew Pressure, pressure, pressure Pressure, pressure Pressure, pressure Pressure guys Come on guys No lo dejen patear No lo dejen patear Está mojada Está mojada Está mojada Está brinda como nada Come on you guys Push No te gana, no te gana Pablo, no te gana Prove, push, push No es nada más lo que ando con esto Keep going, Tripp Keep going, Tripp Keep going Nice trip Nice Nice trip Good job Good trip Arribate 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 Guapa, lo va No arriba No arriba No arriba Jeffrey, papi, la misma Keep going, papi Water break ¿Qué? ¿Ese tripp está convertido en guerrero? No Si No get water Con razón que papá quería que no fue Es el que vive en mis hermanos Que los papás lo apoyen Que también se di lo de la cadena Tripp Tripp is playing El trece I love him in the midfielder It's a different position Tripp He's in charge of destruction Take the ball away from the rivals Control the ball Pass the ball He's in charge of the midfielder Right on the center It's fun to kind of watch him watch it Yes Yeah, because like many trips everywhere I love it I love it Well, Pablo has amazing Formable to play Yeah, he's on the left All right Queen Yeah But I'm glad he's with us now Tripp He wanted a That's what Henry told me He wanted a bigger challenge I know that this one is a little Longer And farther Yeah We're happy We have the baby El rubiecito El rubiecito Y él es De familia De fútbol Entonces era muy leal A la academia De ¿A cuál academia? A la academia de allá A la que es el monopoli And the Jacksonville A la verdad De donde vivimos nosotros No No sé Yo quiero algo mejor para mi hija. ¿Y quién es el papá? No está ahorita, está la mamá. ¿Cuál es la mamá? La mamá, la que está ahí, la que estábamos hablando ahorita. Oye, Olga, dime, ¿será que si le ganamos a Perú o a Marta? ¿Es que? Hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Fight it, fight it, fight it. Cut, cut. Derecha, derecha. Bonito, hijo, bonito. ¡Pama, trip! ¡Boom! ¡Gemón, crew! ¡Geoffrey! ¡Geoffrey, control! ¡Good job, Geoffrey! ¡Número ocho! ¡Número ocho! ¡Número ocho, chicos! ¡Número ocho, Pablo! ¡Número ocho! ¡Gracias! 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 Eso lo que hacen aquí, en sinónimo de respeto, hasta que el niño rival se levante y esté mejor. ¡Gracias! 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 Te la enseña eso. ¡Muy bonito, ah! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito eso! ¡Se arrodillan! ¡Se arrodillan! ¡Se arrodillan! ¡Se arrodillan! ¡Vamos, Mati! ¡Concentrado, hijo! ¡Agranda! ¡Vamos, Mati! ¡Concentrado, hijo! ¡Agranda! ¡Concentrado, hijo! ¡Citen, guas! ¡Citen, guas, miren! ¡Long! ¡Strong! ¡C'mon, Liam! ¡OU! ¡OU! ¡Easy! ¡F护, papá! ¡Push, guys! ¡Push! ¡Sale, Matiá, se cerra, sale, se cerra... ¡Dale, cianalo! ¡Pablo, ayude! ¡Easy! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Let's coming! ¡Let's go! con la pelota la mojada es rebana se golpeó es que como no lo pueden pasar ya le están dando me hace dar cuenta que no lo pueden pasar por ahí ya le están dando para aflojarlo tenemos el ice ¡Suscríbete al canal! You tell him. You saw it from here. He went to the side net. Of course. What did he say? He wanted to. El pie por debajo y hacia la banda. Eso es. Eso es. ¿Vas a tener que bajar un poquito para ayudar porque está rota? Si. ¿Ves? Come on, Tripp. Oh, no. It's okay, papa. Recover. Recover. Fix your stance. Let's go, Liam. Game not over. Game not over. Game not over here. Hello. Hey, pa ganando. Tranquilos. Concentrados. Lo mimo. Watch that ball, Liam. Watch the ball. Yes. Let's go, let's go. Come on, Thomas. Come on, come on, come on. 10 minutos. Vamos, vamos, Mati. Concentrado, hijo. Lo mismo. Lo mismo que ha venido haciendo. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Come on, come on, come on. ¡Légale, Pablo! ¡Légale, Pablo! ¡Légale, Pablo! ¡Légale, Pablo! ¡Légale, Pablo! No ha pasado nada, hijo. Vamos. Concentrado, lo mismo. Mijo. Juego. Juego fuerte, hombre. Pablo. Tienes que ayudar más abajo. Tienes que ayudar más abajo. Tienes que ayudar en la defensa más. ¡Légale, Pablo! 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 Eeeh, ese es el pegaduro. Vamos, Pablo. Al arco, Pablo. On target. Como Cristiano. Pegaduro. El guarda interno, ¿no? ¡Gol! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. No. Qué buena, Pablo. Lo mismo, muchachos. Vamos, lo mismo, lo mismo. Concentrado. Pablo, buena pegada. Pablo. Qué buena, Pablo. Qué buena. Pablo. Actitud, hijo. Good job, Tripp. Good job, come on. Vaya. Vaya. Go, Tripp. That's you, that's you. Come on, go up, go up, go up. Go, 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 go. Yes, crew. Way to work. Way to work. Come on, crew. Put the floor back. Come on, run, run, run. Pablo. Pressure, guys. Pressure. Yes. Keep going. Keep going, guys. Come on, crew. Party, party. Party. Organízalos. Organízalos. ¿Está bien? Ahí está Jeffrey. La canilla es muy bueno. ¿Señor en la canilla? Sí. ¿Sabes qué? Súper seguro abajo, ¿no? Darwin, se le está moviendo mucho la canillera al niño. Sí, yo creo que está muy bien. Al siguiente, un trocito de espadarato. Sí. Le pone espadarapito por encima. ¿Por qué cómo se le va? Para que le vea la canillera. Se le baja o se le mueve para aquí. Ayer se lo vio aquí atrás de la canillera. Claro, le van a pegar todo. Claro, le van a pegar todo. Porque la canillera cubre con todo el niño. O si no, o si no, yo le compraba a Matías unos cositos que se tome. No, no, no. Haído 10 años. Como mi hijo. Es el hermano del... No. No, no, no. No fue una hermana. Matías, bálo con... Gestiono. Agranda. Es el... Gestiono. Cogedá. Agranda el balón. Agranda. Agranda el balón. Agranda el balón. Agranda. La cabeza, ya puede, metió en la cabeza Long kick, long kick Nice Vaya Pablo Solo Derecha Está bien, está bien, está bien Se animó, está bien Está bien, se animó, es que ese es el perfil Que él es zurdo Está bien Está bien, no, pero yo con mucha ganas No, 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 no Hey, you got to play fast now, Ranger Yes, crew Come on, come on Keep going, coach, go Come on, crew Let's play midfield Easy, fácil Muy buena, Mati, así es Está bien, está bien Está buena, está buena, así es Mark up, mark up Pablo, mark up Ayúda, Palo, ayúda Ayúdalo, ayúdalo Llegale, llegale Yes Yes Muy bien, Matias Muy buena Excelente, sí Yes Liam, watch the ball Good job, guys Muy bueno, vamos Cabeza arriba Concentrado Ahora, be there Watch that ball, Liam Oh, kick it out Good job, papá Good job, Liam Long, long, long Long and long Go Hurry up, hurry up Good job, papá Dale Come on, crew Come on Dale Come on, Santi Let's go, crew Body Un minuto, güey Good job Qué buena, Mati Qué buena, hijo Go, how, bow Papi, ayúda a bajar A marcar, hijo Pablo, a marcar Al grandulón Pero atrás de él, papi Adelante Qué buena, Matias Muy bien Vuelve otra vez Marcamos Mati, coja el primer palo Y salga fuerte Pablo, al 33 Watch the ball Watch that ball, Liam Watch that ball Mano Salta, Mati, salta Salte, ni pueden meter la cabeza ¿Por qué se quitó de la barrera? Matias, funde la barrera, hijo No, pero es que van a hacer De la abogada Van a hacer de la abogada Entonces el profilio Que lo marcara Es indirecto Keep your eye on the ball Es indirecto Tienes quien pegar Va a doble Buga, Mati, muy bien Ref, two touches No, no le dio Ah, está por fuera Bien, ¿qué es lo que se quitó de la barrera? ¿No es que van a hacer de la barrera?